Se inaugura la noche de la Feria Artesanal Tunich 2019, evento que llega a su mayoría de edad, con una nueva imagen e innovaciones para su mayor seguridad y comodidad tanto de los artesanos como de los visitantes que acudan a la Comisaría de Citiá durante estos próximos 10 días. En su mensaje, el alcalde Renan Barrera remarcó que la feria se ha convertido en referencia del trabajo artesanal que se realiza en Mérida. El escaparate de la Feria Artesanal Tunich también nos permite admirar los proyectos concebidos en la mente de nuestros artesanos, en la que han invertido su tiempo, pero también su ingenio y su creatividad, como son con las hamacas, también con la alfarería, la joyería, dulces, licores, arabes y catecos, bolsas y textiles de diferente variedad y también de diferentes formas y texturas. El alcalde comentó que las actividades programadas para la feria, además de la exposición del trabajo artesanal, incluye actividades que promuevan la identidad cultural, con una gran variedad de espectáculos regionales y la presentación del ballet del Ayuntamiento de Mérida y la Orquesta Caranera. Como parte de las actividades programadas en las que combinamos el trabajo artesanal de nuestra comunidad, de nuestra identidad cultural y musical, se ha preparado conjuntamente con el desarrollo de la feria una serie de espectáculos regionales, artísticos, culturales, la presentación del ballet folclórico del Ayuntamiento de Mérida, su orquesta caranera, para el deleite también de muchos de los que vengan a disfrutar de todo lo que se está ofertando en esta feria. Con información de Momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Cham. Eclipse, televisión digital.